¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les traigo una nueva video de reacción. Hoy vamos a reaccionar a un tema de John Avey después de mucho tiempo sin reaccionar a un tema de él solo. Hoy vamos a reaccionar. Yo soy Trap, John Avey, video oficial. Vamos a ver por qué él dice que él es el Trap. ¿Qué es lo que tú dices, John Avey, baby, 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 baby? ¿Qué es lo que pasa? La ley dice que todo el mundo piensa que él está loco, pero el video que él está haciendo tiene flow de que él está loco. Le llega. ¡Empiénsalo de nuevo, empiénsalo de nuevo! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? Ya le llegué. Él dice que él es el Trap porque la vida que él está viviendo, él está hablando de la puta, de la pistola, de lo que él está viviendo. Y al él está viviendo eso, él dice que él es el Trap porque él está viviendo la vida del Trap. Entendí el concepto. Siga hablando, caballero. Siga hablando, caballero. ¿Por qué vivo en el Trap? Sí, hablando de putas es porque vivo en el Trap. Yo soy Trap, yo soy Trap. Yo soy Trap. Yo soy Trap. Yo soy Trap. Yo soy mera. Es porque lo mío ya mi barrio defendí. Yo soy mera. Es porque todos mis propósitos ya cumplí. Yo soy Trap. está diciendo que la gente hace lo que él está haciendo porque le como un ejemplo como quien dice él está trabajando su gente están trabajando se está bebiendo su gente están eso sí es verdad a veces para ganar a que saber perder porque si tú nunca perdido tú no vas a ver como a veces cuando como vamos así cuando tú llega un nivel verdad y te cae tú subes un nivel más alto después que te caíte y tú nunca te cae tú nunca vas a ver manejar lo que te pasa cuando tú pierdas porque tú nunca ha perdido eso es siempre a veces para ganar también hay que saber perder ahora tengo docu van encima de docu van a coño yo bendice a papi pero más bendice a mi mamá a volver a hacer a un vídeo simple pero los efectos hacen que el vídeo se vea más especial y como que tengo un aspecto diferente y 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 yo soy yo soy yo no lo termino como lo termina pero nada mi gente esa fue mi video reacción yo soy trap de John Avey video oficial si le ha gustado esta video reacción por favor deja un me gusta si tiene más recomendaciones por favor dejelo ahí abajo en los comentarios y si no se han suscrito denle en ese botón rojo y suscríbanse si les gusta la reacción en los videos y la vaina y nada nos vemos en el próximo video ya ustedes saben estamos activos todos los días y y y y y y y y Gracias.